¿Qué es la Universidad de Puerto Príncipe? Seguimos dialogando en Puerto Príncipe con Matías Bosch, director de la Fundación Juan Bosch, profesor e investigador de la Universidad APEC de República Dominicana. Matías, América Latina en general, y en particular los intelectuales o las intelectuales de América Latina, desconocen el Caribe. Y desconocen particularmente una de las historias más complejas del Caribe, que es la relación entre República Dominicana y Haití. Esa es parte del tema de tu ensayo que has trabajado y que has presentado a Claxo, con el cual te has ganado el premio Gerard Pierre Yard de Estudios sobre el Caribe. ¿Por qué no nos contás un poco la estructura de tu ensayo, qué es lo que analizaste y cuáles son las perspectivas que planteás? Bueno, en primer lugar, me parece súper interesante que Claxo haya abierto esa posibilidad, porque creo que hace una contribución otra más a que en América Latina se esté pensando, y en particular con el tema caribeño, que yo coincido contigo, creo que es un tema puesto bastante relegado. No fue siempre así, pero creo que en la última época lo ha sido. Y además, ¿para qué decir la situación haitiana, verdad, que está tan opacada? Bueno, el problema que me interesó tratar, ya que la convocatoria tenía que ver con los desafíos democráticos, es cómo se relaciona, si hay tal cosa como democracia en República Dominicana, J.T., cómo se relaciona la producción de odio con la situación de estas democracias, ¿verdad? ¿Quién gana con esto? Porque al final alguien tiene que ganar y alguien tiene que perder. Ciertamente, por ejemplo, yo te lo digo con esta... En el caso de que los acuerdos de integración fueran acuerdos verdaderamente de integración, los que tendrían que ganar son el pueblo dominicano y el pueblo haitiano. Sobre todo en una coyuntura tan interesante, piensa tú, como es toda la cuestión de Petrocaribe, hay tantas cosas que se pueden hacer. Sin embargo, con esta ruptura de nuevo que se establece, son los pueblos los que pierden. Las grandes empresas, me parece que no, las grandes empresas siguen funcionando igual, las grandes inversiones que se hacen desde República Dominicana con Haití siguen funcionando, los que se han beneficiado de los fondos de reconstrucción se siguen beneficiando. Y en República Dominicana, porque de nuevo, yo creo que el tema vale la pena analizarlo desde los dos lados. Yo ahora, cuando estaba de camino para el hotel, había un letrero escrito con... Estaba escrito a mano en una pared que decía en creol los dominicanos nos están matando, ¿qué vamos a decir? Yo creo que de ambos lados se produce eso. Pero desde el lado de República Dominicana, ¿con qué tiene que ver? Bueno, lo que yo he tratado de hacer en el ensayo es primeramente una ubicación histórica de cuando se inicia la producción de ese discurso. Ese discurso, si bien tiene que ver con el sector oligárquico que tomó el poder después de la independencia, que fue el primer golpe de Estado, yo te diría, de República Dominicana, en 1844, cuando el sector de más avanzada es sacado y el que se conoce como padre de la patria, Juan Pablo Duarte, es mandado al destierro. Ya se empezó a elucubrar con el terror al invasor haitiano, al odio haitiano, al monstruo haitiano. Pero es en la tiranía de Trujillo donde ese discurso realmente se consolida, toma sistematicidad, los intelectuales orgánicos del régimen producen todo un cuerpo teórico, discursivo sobre por qué hay que impedir que Haití invada y que todo lo que Haití hace, cualquier movimiento, y en el periódico de hoy lo decía, ¿qué vamos a hacer con los haitianos que se toman lo que los dominicanos abandonan en la frontera? O sea, de formas muy sutiles, ese discurso continúa en pie. Y ubicado así, nosotros también podemos ver que los datos te dan cuenta que los que impulsaban todo aquel discurso, empezando por el propio tirano, Rafael Leonidas Trujillo, eran los principales importadores de manos de obra barata, semi-esclavizada, desde Haití a República Dominicana. Entonces, después de hacer algún marco teórico, tomando en cuenta lo que son las relaciones de explotación, la construcción de hegemonía, etcétera, que son también teorías que han quedado un poco tiradas como el rincón de la casa, como que no se puede echar mano a ellas porque tienen maleficios. Nosotros planteamos más que nada una línea de indagación. Como todo ensayo, ¿verdad? No es una investigación, sino que lo que tratamos es de plantear la posibilidad de que lo que se hace con esto son dos cosas fundamentalmente y por eso lo titulamos así el negocio del odio, anti-haitianismo, hegemonía oligárquica y democracia trunca en la República Dominicana. El proyecto democrático dominicano quedó trunco, quedó en lo formal. Algunas políticas particulares y específicas de ciertos gobiernos han contribuido a elevar un poco la calidad de vida, pero en general hay una oligarquía que ha logrado concentrar el poder material y el poder simbólico y el poder político que financia la política y que produce la información, produce las ideas que circulan en la sociedad dominicana. Por un lado, esta situación permite tener todavía hoy una importante mano de obra barata, muy barata, más barata que la mano de obra barata dominicana. Es muy interesante todo este discurso antimigratorio cuando la democracia de República Dominicana tiene más desterrados sociales y económicos que los que tuvo la tiranía. Cerca de dos millones de dominicanos que viven fuera y que salen, la gran mayoría como mano de obra, barata para Estados Unidos, para Puerto Rico, para España, para Italia, a la prostitución en Argentina o en Holanda o en Italia. Recientemente se acaba de desmantelar un pequeño grupo de mujeres dominicanas esclavizadas en Argentina, pero esos son focos. O sea, como eso hay un montón más. De eso se ha reporteado durante años. Y entonces, esa fuerza de trabajo haitiana es casi el 10% de la fuerza ocupada que hay en la República Dominicana que trabaja literalmente por sueldos de miseria. Por un lado, todo este discurso permite seguir con el tráfico de mano de obra que circula a través de la frontera de manera... con un contrabando de mano de obra. Permite mantenerlos como están en condición de indocumentado, en las condiciones que los patronos decidan. Fue muy curioso porque a principios de año se restauró o se reparó el baluarte de la independencia que fue de Haití, donde se disparó el trabucazo el 27 de febrero de 1844. Y ninguno de los cancerveros, ¿verdad?, de la invasión haitiana dijo nada de que de hecho la fachada principal de ese monumento histórico, la empresa que lo estaba remodelando, la parte principal de ese monumento histórico estaba siendo reparada por obreros haitianos. Lo cual es muy paradójico, lo cual debería ser normal, pero es muy curioso que frente a eso no se quejaron. Ellos nunca se quejan de quienes traen a esa mano de obra. Se quejan de la invasión, lo que llaman invasión pacífica de los haitianos. Ahora, perdón que te interrumpa, pero es curioso esto porque, por ejemplo, ahora hay una propuesta que creo o espero al menos no va a tener gran posibilidad de éxito que es esta propuesta de un diputado de construir un muro que se pare en la frontera, que difícilmente prospere. Eso no tiene posibilidad. Eso no tiene posibilidad. Pero revela el nivel de exacerbación. Pero funciona, exacto, funciona. Funciona para mantener el tema en el tapete porque todo el mundo sabe que la mayor cantidad de inmigrantes haitianos entran por los puestos fronterizos, no entran por las montañas, entran por los puestos fronterizos, que son dos, cualquiera que quiera decir. Y como han entrado alrededor de 600.000 inmigrantes, por los dos, hay en 380 kilómetros de fronteras. Solamente hay dos puestos fronterizos y eso te dice la distancia brutal que hay entre dos países que conforman un archipiélago. Uno de esos puestos es el del río Masacre. El que está en Dajabón y el otro que está en Jimaní. Uno en el norte y otro en el sur. Los mismos puestos fronterizos dejados por la tiranía desde siempre. Es terrible que las relaciones todavía estén en ese nivel. Hace muy pocos años que hay embajada. Pero además te señalo que creo que tiene además una función política en el sentido de que este tema permite tener desplazados los grandes temas que aquejan a la mayoría del pueblo dominicano. Es decir, creo que como creo que todo discurso xenófobo, racista, de odio permite desplazar la mirada hacia lo no importante de de aquello que sí es importante. Por ejemplo, muchos dominicanos pueden ser convencidos de que el problema de los sueldos o el problema de que no hay trabajo es la presencia de de la de competidores que son inmigrantes ilegales que los que los sacan de sus puestos de trabajo. la realidad estudiada por los mismos organismos oficiales como el Banco Central como la Oficina Nacional de Estadística lo que han dicho es que en primer lugar no llega al 10% de la fuerza de trabajo pero además la fuerza de trabajo haitiano no desplaza a la fuerza de trabajo dominicana la reemplaza ¿por qué la reemplaza? fundamentalmente porque el campo dominicano se ha quedado vacío por las condiciones de miseria del campo la gran mayoría de los jóvenes se van del campo para los cinturones de miseria de la ciudad y ahí entonces encuentran espacios para trabajar en condiciones paupérrimas los trabajadores haitianos o trabajan en la construcción en salarios que pueden ser de 100 dólares al mes un buen salario en la construcción en Santo Domingo que está ahora en un boom inmobiliario o sea piensa tú que en Santo Domingo hay edificios con departamentos que pueden costar un millón y medio de dólares y esos departamentos son construidos por obreros que ganan 100, 150 al mes los dominicanos no pueden vivir con ese dinero en un país en que la canasta básica por los organismos oficiales está calculada en aproximadamente 500 dólares entonces yo creo que que hasta ahora hay esas son dos dos líneas que pueden haber más para entender por qué a quién beneficia esto bueno fundamentalmente como te digo permite tener abatidas las condiciones de trabajo las garantías sociales los salarios de los trabajadores que llegan permite tener ocultado quiénes son los que negocian con ese tráfico de mano de obra y en tercer lugar permiten que los dominicanos no enfrenten su realidad no politicen lo que les pasa no comprendan lo que les sucede en las relaciones de poder por qué un país que produce 60 mil millones de dólares de PIB cada año el 80% de los trabajadores formales de la república ganan la mitad de lo que cuesta la canasta básica cómo es posible que ese país tenga la mitad de su población bajo la línea de pobreza cómo es posible que de todos los niños que entran a la primaria sólo el 13% se gradúa de la universidad y la mitad no sigue la secundaria cómo es posible que hay niñas en República Dominicana que hacen felaciones por dos dólares por dos dólares y medio por tres dólares las condiciones de pobreza en que está el pueblo las condiciones de saqueo de despojo de explotación en las que está el pueblo dominicano permanecen sistemáticamente ocultadas con este tipo de temas que son artificiales pero además te digo políticas concretas como podrían ser que haya una integración económica comercial cultural e integración porque a los otros hablan de fusión entre los dos países que pudieran ser mutuamente beneficiosas para los 10 millones de un lado y los 10 millones de otro sencillamente de nuevo no van a ser posibles porque el tema de la relación con Haití ya se logró posicionar de nuevo en la agenda que es un tema de soberanía nacional de defensa de la nacionalidad yo creo que de nuevo estamos frente a un tema que permite beneficios económicos y beneficios políticos muy jugosos y que yo subrayo tenemos que ser muy cautelosos con no imputarle a nuestras mayorías a los pueblos la producción de un discurso del cual no son responsables la mayoría de los haitianos y la mayoría de los dominicanos no son los dueños de periódicos no producen los contenidos de la prensa no producen los discursos oficiales no son dueños de las empresas de información no son los jefes de partidos políticos y bueno yo creo que está pendiente todavía entre 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 los dos lados de la frontera establecer creo que eso es muy importante establecer canales de comunicación que hasta ahora no están lamentablemente lamentablemente los los el contacto está todavía acaparado muy concentrado hiper concentrado yo te diría en muy pocas manos y sería un gran aporte que el contacto entre los dos países se democratice por lo menos se haga un poco más participativo se desconcentre un poco sea por la vía cultural por la vía académica por la vía de las organizaciones sociales se necesita derribar los espejismos que las élites construyen porque los grandes perdedores no son ellas ellas son las grandes ganadoras los grandes perdedores son las mayorías que consumimos esos espejismos matías bosch es nieto nada más y nada menos que de juan bosch es presidente de república dominicana y una de las grandes figuras democráticas del continente cómo sentís el peso de esta herencia y de este de este mandato que recibiste tu abuelo en todas estas investigaciones y trabajos que haces bueno no lo no lo recibo necesariamente como un peso como creo que lo vivo como un estímulo sobre todo porque me tocó ver de cerca a uno de esos hombres y mujeres que muchísimos de nosotros podemos conocer de cualquiera de nuestros países que se jugó el todo por el todo por ser honesto consigo mismo honesto con un compromiso que era como nuestros pueblos salen de la opresión salen de la dominación salen del odio salen del enfrentamiento cosa que por ejemplo en los pueblos antillanos es algo vital y entonces en ese sentido como te digo es muy estimulante porque significa que posiblemente este tipo de discusiones son de largo aliento son discusiones que a lo mejor van a tener enemigos portentosos pero los latinoamericanos ya sabemos de eso nosotros sanguínea o no sanguíneamente somos hijos de desterrados de torturados de desaparecidos de asesinados de exiliados de empobrecidos de despojados por lo tanto lo que nos toca es si queremos ser coherentes no dejar que ese ideal se derrumbe y tratar de dar la batalla de la manera más constructiva más humana posible y yo creo que en eso estamos tratando de humanizar la discusión sobre nuestros pueblos y sobre la relación entre los pueblos como es el caso de Haití de República Dominicana y de nuevo no puedo terminar sin agradecer de nuevo a Claxo por la oportunidad que nos ha dado muchas gracias Matías Matías Bosch investigador dominicano director de la fundación Juan Bosch premio Gerard Pierre Yard de Estudios sobre el Caribe aquí en Puerto Príncipe en Haití apoya accurate incluyendo de la fundación en ¿Aquiler? ¿Aquiler? Gracias por ver el video.